El asesinato del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, nada todavía en el mar de las sospechas. Cuando exfuncionarios del anterior gobierno catalogaron este hecho como un caso de delincuencia común, su esposa, Patricia Ochoa, alzaba la voz para gritar que la muerte del general tenía que ver con sus denuncias por la compra de helicópteros defectuosos para las Fuerzas Armadas. Nuevos actores han aparecido en esta trama que todavía tiene más preguntas que respuestas. El último informe realizado por el perito contratado para investigar el caso parecería aclarar el móvil de su muerte y señalar sus mentalizadores. Pero todavía no se revelan sus conclusiones. Hernán Higuera fue tras todos los personajes de este crimen y nos presenta una investigación que busca responder el enigma del caso Gabela. Si hay algo que pasa a mí, tiene asado, yo no con qué se trata. Los culpables son ustedes. El tema del asesinato del general Gabela no pasa por los RUF, pero es un gatillo disparador. Por las coimas que se pagaron en relación a la adjudicación. El asesinato del general Jorge Gabela sigue siendo un enigma. Este caso es como un enorme rompecabezas donde aún faltan piezas que dificultan llegar a la verdad. Para tener un antecedente se debe empezar contando que en el 2007 Jorge Gabela asumió la comandancia de la FAE y durante sus 16 meses al mando siempre mostró renuencia a la compra de los helicópteros Drup. Aquellos que la empresa asumió en Ecuador como representante de la industria HAL de India con permanente insistencia pujó hasta obtener el contrato. Un proceso que generó una grave rivalidad interna entre los altos oficiales de la FAE que tomaban partido por empresas. La siguiente parte del rompecabezas muestra la orgullosa exhibición de los siete helicópteros hindúes adquiridos en junio del 2009 en medio de irregularidades e incumplimientos del contrato de la proveedora. Uno de ellos era el helicóptero presidencial, una compra hecha con altos riesgos. No le convenía al país ni le convendrá por las razones exactamente que exhibió y definió y determinó el señor general Gabela para tirar abajo el penúltimo proceso. Porque las razones que él dio eran técnicamente sustentadas. No había ningún antecedente sobre qué organización utilizaba este helicóptero. La siniestralidad de esa aeronave era tremendamente alta. Los siniestros se los estaba adjudicando a una posible falla de rotor de cola. El ataque de Colombia a Angostura en el 2008 agilitó la salida del general Gabela del mando militar. Rodrigo Boorquez, quien insistentemente quería comprar los Drup, asumió la comandancia de la FAE junto a Leonardo Barreiro, jefe de Estado Mayor. Los dos llegaron a concretar el negocio. Gracias. Seis meses después de la compra caía el primer helicóptero en el aniversario 89 de la FAE. Los adquirientes anticipaban falla humana. Lamento que haya sido uno de los helicópteros nuevos, es uno de los helicópteros Drup. Precisamente yo pensaba decir dentro del discurso que es uno de los helicópteros que nunca podrían accidentarse porque realmente son helicópteros buenos. Y lamento que mi gente realmente se emocione tanto en hacer las maniobras que tienen que hacer que lleguen a perder el control como es en este caso. Hace nueve años en este mismo lugar y en una ceremonia similar, empezó un lamentable capítulo en la historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se hacían realidad las irregularidades denunciadas por el ex comandante Jorge Gabela. Caía el primer helicóptero Drup adquirido de forma irregular. Era apenas el inicio de una pronta decadencia de una flota de helicópteros que le costó al país 46 millones de dólares. En el 2014 se estrelló el helicóptero presidencial con tres militares a bordo en la ruta Guayaquil-Quito. Un año después, en enero del 2015, cayeron dos más. Uno en Chongón en tareas de entrenamiento y el otro en Tena, cuando se aprestaba a despegar. Y así decían que era la mejor adquisición que el país había hecho. Se veía venir como una adjudicación. Seamos más respetuosos por los televidentes. Infame. Una adjudicación infame. Que irrespetó todo. Y lo más grave. Irrespetó el criterio del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Que no es ningún ciudadano común. El tiempo terminó dando la razón al ex comandante Gabela. Hoy quedan tres helicópteros que tienen prohibición de volar. El general Gabela ya en servicio pasivo se puso a investigar a quienes patrocinaron la compra y a quienes estaban cercanos al proceso. Buscaba confirmar las causas del accidente del primer Drup y averiguaba patrimonios, empresas, negocios de sus ex compañeros. Y eso no gustó. Porque Gabela obtenía información de fuentes militares. Hoy se sabe que averiguaba incluso un supuesto pago de coimas de la empresa ganadora a funcionarios públicos porque de eso se rumoraba en esferas militares. Siempre hubo ese hecho de querer sacarle del lugar de la comandancia general. Yo creo que todos estaban conscientes que el general Gabela no recibía coimas. Que él sí tenía conciencia y su conciencia no tenía precio. Y él nunca estuvo a la venta. A él no lo pudieron coimar. Estoy convencida que desde las más altas esferas del Estado quisieron realmente comprar esos helicópteros. Gabela no podía transitar libremente por las unidades militares. El nuevo mando de la FAE ordenó restringir la información que él buscaba. Había que bloquear las investigaciones que hacía. La orden la dio el general Bogorquez y el ejecutor fue él, Alonso Espinosa, para entonces comandante del ALA 22 de la FAE, donde operaban los DRUF. Él admite que ordenó seguirlo y explica. Entonces yo le digo al coronel Vargas que tome medidas para asegurarse de que podamos localizar quién le está entregando la información. La orden que yo di fue que cuando él ingrese al reparto, esté acompañada por un oficial de inteligencia o un oficial de control. Y también dije que se localice a quienes estaban entregando la información al general Gabela. Entonces yo no puedo estar diciendo, vaya, cumple su misión y haga así. Lo que digo es, aquí hay un problema, que me reclama el comandante general, hay un problema de fuga de información. Es usted, porque es la misión de inteligencia, la protección de la información. ¿Ustedes quién deben localizar? ¿Quiénes son los que están filtrando la información? Entonces pudieron haberse tomado la atribución de seguirlo al general. O sea, eso no me consta ni lo sé. Porque usted dice, yo no di las órdenes de cómo lo hagan, pero que lo impidan. Eso no me consta, yo no me puedo pronunciar sobre eso porque yo no sé, no participé. Orgulloso de ser. El general Gabela, advertido, decide llamar a quien cumplía esa orden. El coronel Roberto Vargas, comandante de inteligencia. El coronel Roberto Vargas, mi general. ¿Quién es el señor Vargas? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, mi general. Ordene usted el devolviéndole su llamada, mi general. Yo sé de la disposición que hay de cuantos del general destinosa. ¿Sí? Para que me estén diciendo. Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, ¿sí? No quiero que sea dos, tres, cuatro. Quiero que tenga un paso. ¿Sí? Que tenga un paso. Si algo me pasa a mí, es que me ha salido, yo o no cualquier situación. Los culpables son ustedes. El 3 de febrero del 2010, 11 meses antes del asesinato, el general Rodrigo Borges amenazó al general Gabela, según los testigos. Y según consten imágenes, ocurrió en la Asamblea Nacional. Y ustedes vieron que el comandante general, al rato que salía, también le fue amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decirle otra palabra, porque respeto a ustedes y a la audiencia. El general Jorge Gabela recibió un disparo cuando unos hombres que seguían a su hija el domingo en la madrugada, llegaron hasta la puerta de su casa en una urbanización privada. Empujaron a la joven. Diez meses después, sucedía lo que el general temía. Dos delincuentes entraron a la casa del general Gabela después de seguir a su hija y lo asesinaron en el portal de su casa, en presencia de su esposa y su hija. Y esta es la parte donde el rompecabezas empieza a perder las piezas. Desde el inicio, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa pensó que fue un asalto común. Lo afirmaba el propio expresidente en una llamada a la viuda. Sí, señor presidente, ¿cómo está usted? Fue incontenado con la noticia de primero el asalto, la herida y la muerte del comandante García Gabela, créeme que... Bueno, señor presidente, disculpe, creo que usted está mal informado, porque asalto no se llevaron nada, no se robaron nada. Yo creo que lo tienen mal informado a usted, señor presidente. No, vea, no empecemos con esas cosas, señora. Aquí todos estamos preocupados por aclarar el hecho de asalto, pero puede ser ataque. Y precisamente, donde necesitamos toda la información de usted para poder aclarar. El asesino material fue un delincuente común. Su alias, Francis. Su nombre, Derli Salazar. Pieza clave. Fue detenido en diciembre del 2011 junto a Richard Párraga. Francis fue liberado cuatro días después por el fiscal Astudillo. Según se dice, habría pagado 20 mil dólares por la libertad. El zurdo, como le conocían en el mundo de la delincuencia, tenía mucho que contar, pero también fue asesinado. Patricio A. Ochoa es conocida dentro y fuera del país por su lucha para obtener la verdad. En octubre del 2012 consiguió que Rafael Correa cree un comité interministerial que investigue la muerte de su esposo. Y se pensaba que los funcionarios iban a dar respuestas. Pero no. Cinco meses después, en abril del 2013, el Ministerio de Justicia contrató a Roberto Mesa por 78 mil dólares para que investigue el caso. Mesa se plantea hacerlo en tres etapas y con la entrega de tres informes. El primero, el plan y el tiempo de investigación. El segundo debería determinar el móvil. Y aquí una condición. Si el segundo producto concluía que el móvil fue por delincuencia organizada, debía hacerse un tercer producto que contenga nombres de los autores intelectuales, cómplices, encubridores y causas del asesinato. Sí, eso está más que claro. De que se realizó un tercer informe. Y no solo de que se realizó, sino también de que se entregó. Existen constancias de eso. Roberto Mesa se tomó casi cuatro meses para, con sustentos, determinar que el crimen del general Gabela lo ordenaron. Eso lo investigó. Entrevistó a los detenidos. Estableció nexos, documentos de la FAE, vinculación de nombres. Entregó 132 páginas humilladas y firmadas en el Ministerio de Justicia el 8 de julio del 2013, cuando el ministro era Lenín Lara, quien aseguró haberlo visto. La conclusión de Mesa fue que se trató de crimen organizado y todo vinculado al tema de los helicópteros Drup. Debo insistir en que pudimos revisar el informe, en este caso en primera persona, cuando fue presentado en el comité interinstitucional en ese momento. Pero si ya tenían los nombres y las investigaciones, ¿qué ocurrió? ¿Por qué nunca se hicieron públicos esos datos? Y recordemos que para fines contractuales, una vez entregado esto el 8 de julio en el contrato, en una de sus cláusulas, es bien claro, el comité tenía dos días para pronunciarse al respecto y decir si aceptaban total o parcialmente este informe final o si había algunas observaciones que realizar. Pasaron 19 meses antes de que la ministra Ledy Zúñiga haga públicas las conclusiones que sorprendentemente resultaron contrarias a las del perito Mesa. El crimen del general Gabela está no relacionado con las denuncias públicas en relación a la adquisición de los helicópteros Drup. Yo les invito a los señores Mesa, al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. En 19 meses pasaron muchas cosas, muchas reuniones, muchos ministros y funcionarios que se presume saben lo que decía el tercer informe de Mesa, que sigue desaparecido. Un año y medio tuvieron para analizarlo y cambiarlo, como querían, dice el perito Mesa, quien hoy cuenta que en el 2014 a él mismo se lo pidió el entonces viceministro de Justicia. La secretaria, la doctora Paula Carrera, me envió un email diciendo que el viceministro de Justicia quería tener una reunión para la presentación del caso Gabela. Lo que sí te puedo decir es que esta reunión se llevó a cabo vía Skype. Después de esto es que llega ese famoso email desde observaciones.oblut.com en donde directamente se solicitaba la eliminación de más de 35 páginas de ese informe, detallando específicamente cuáles páginas, las conclusiones, los anexos, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos entonces que el viceministro de Justicia, César Ochoa, es quien pidió los cambios. Se podría pensar eso. El email no viene firmado específicamente por él, no viene específicamente firmado por nadie, pero viene justamente o como consecuencia de esa reunión que nosotros mantuvimos con él. Paola Carrera era la secretaria del Comité de Ministros. Ella admite que envió el correo donde se piden los cambios, pero que lo hacía por orden superior. El doctor Ochoa me dispuso que coordine una comunicación entre él y el perito Mesa. Tengo entendido que se dan las videoconferencias entre el doctor Ochoa y el perito Mesa. Una vez que se dan estas videoconferencias, el doctor Ochoa me solicita, me dispone, que envíe un correo preguntándole sobre los cambios de la presentación. Tú habrás evaluado a estas alturas por qué querían eliminar tantas hojas y precisamente esas partes, qué querían lograr con eso. La conclusión, básicamente, era la conclusión del informe. Te imaginarás que eso modifica completamente la historia de este caso, porque si nosotros concluimos de que justamente la muerte del general Gabela había sido producto de las denuncias que él había realizado, demostramos eso a través de pruebas y se nos estaba pidiendo que absolutamente se cambie esa conclusión. Intentamos hablar con la exministra Ledy Zúñiga sin resultado. A ella queríamos consultarle el porqué de esos cambios que sencillamente dejaban al caso como un delito más, como se quiso desde un inicio. El caso está en la Fiscalía y también se investiga paralelamente en la Asamblea Nacional, en donde se han podido recoger versiones y obtener nuevas revelaciones. Al volver, la segunda parte de esta investigación sobre el caso Gabela. Esto es Ecoavisa y su visión 360, periodismo comprometido con la verdad. A las preguntas de quién ordenó matar al general Gabela y por qué, se suman otras de mayor gravedad. El perito Mesa ha descifrado el enigma, pero no puede revelarlo porque firmó con el Estado ecuatoriano una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, ha dado pistas para llegar a la verdad. A visión 360 le cuenta que en su investigación logró identificar los nexos entre políticos, vendedores de armas y militares al más alto nivel. ¿En qué momento, dentro del caso Gabela, se da el vínculo entre los intereses militares y los intereses políticos? En el momento de la apertura del proceso de compra de los helicópteros Drup. ¿Allí habían políticos interesados en esa compra de los Drup? Yo creo que basta mirar cómo estaban conformados los diferentes comités, quiénes eran los políticos que estaban participando como para tener la respuesta a esa pregunta. ¿Pero no participaban de forma directa o sí? No, algunos no. ¿Lo hacían a través de los miembros de Fuerzas Armadas? ¿O a través de asesores? Por eso, está claro que a ellos les conviene más que no aparezca el informe donde se determina lo que acaba de decir. ¿Pero el interés político dónde está? No sé si es interés político o es interés económico. Digamos, de políticos interesados en lo económico. Eso sí. ¿Pero por dónde viene? ¿Por las coimas que se pagaron en relación a la adjudicación? ¿Quién pagó a quién? ¿El Estado? ¿A nombre del Estado? Eso es justamente... Eso es parte de la información que consta en el tercer informe que desapareció. En el tercer informe, ¿hay detalle de coimas pagadas para adjudicar los helicópteros Drup? Sí. ¿Qué más hay, Roberto? ¿Qué más hay en ese informe? Más no te sabría, o sea, más no querría en realidad exponer, yo creo que ya fui más allá de lo que debía. ¿Guarda pruebas de esto que me acaba de decir, de las coimas pagadas? ¿Guarda pruebas de eso? Guardo. Mesa asegura que probó quién mandó a matar al general Gabela y se lo ha dicho a Patricia Ochoa, quien tiene las cosas más claras, pero ve pocas acciones judiciales. Yo no solo creo que sea la negociación de los trupos, estamos hablando que se compraron mil millones de enarmamentos, en los cuales estamos hablando de que hubieron coimas, sí, y que la empresa HAL era la que más había pagado coimas. Y eso también se establece en el tercer producto del perito Mesa. ¿Por qué lo digo? Porque lo declaró el perito Mesa en la Fiscalía. Estamos hablando de ministros, amigos de los vendedores de armas. Y realmente sorprendente que en ese tercer producto, ese tercer producto donde están los nombres, según el acta de entrega a recepción del 2 de septiembre del 2013, dice que si se llega al tercer producto es porque ahí estarían los nombres de los autores intelectuales del asesinato de mi esposo. Más aún estaría relacionado con la adquisición de los, con las actividades laborales del general Gabela. Hoy se sabe que el general Gabela estaba averiguando los patrimonios de ciertos generales y altos oficiales. Que mi esposo había llamado al mismo jefe del comando conjunto de ese entonces, el general Varela, a indicarle su persecución. Mucho más. Mi esposo también le llamó a decir que si él, en su condición de general, podía comprar en los Estados Unidos, en Miami, un carro Toyota Highlander de 45 mil dólares. ¿Y cómo es posible que tres esposas de generales hubiesen salido por esas fechas a comprar Toyotas Highlander? Realmente sorprendente. No sé cómo se puede sacar tanto dinero. No sé cómo pudieron comprar carros al contado. Bueno, realmente creo que los que tienen que responder son ellos. ¿Qué generales son? ¿O qué esposas de generales? ¿De qué generales? Borges, Barreiro y Mejía. Los tres han tratado de ser ubicados telefónicamente por este programa. Solo el general Barreiro contestó, pero negándose a hablar. Lo que se ha escuchado es igual de delicado a lo que se ha recopilado en las comparecencias ante la Comisión Ocasional de la Asamblea. Allí se ha indagado la compra de los helicópteros Drup, el trabajo del Comité Interministerial del Gobierno anterior y la pérdida del informe del perito. Y todo se va hilando. Entre las revelaciones está el aparecimiento de este documento de 12 hojas. Es un oficio escrito por el entonces Capitán Gustavo Gavilanes, quien fue el asesor jurídico del Comité de Contrataciones de los Helicópteros Drup. Él fue uno de los sancionados por el general Jorge Gabela por no acatar disposiciones en el proceso de la compra de los helicópteros. Gavilanes reconoce sus palabras escritas por pedido del general Alonso Espinosa en el año 2008. En él detalla todo lo que Gabela hizo para tumbar la compra de los Drup en cuatro ocasiones y su influencia para intentar beneficiar a una empresa israelí, dice el documento. Es un documento que estrictamente enfatiza, señala y relata todas las situaciones anormales que se asustaron en el Comité de Contrataciones. Alonso Espinosa acepta que él pidió esos detalles por escrito, pues su interés era llevarlo a Consejo de Generales a Gabela, pero no pudo, dice. ¿Cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi escalón de mando superior? Directamente el comandante general. O sea, ¿a quién debería haber yo tramitado ese oficio si yo lo tramitaba? Al general Gabela. ¿Cómo iba a tramitarle a la misma autoridad que le acaba de sancionar a él? Yo lo que hice es guardarle el informe. Del documento sabían el autor y el solicitante. Pero terminó en las manos del periodista Cristian Zurita, quien lo usó para la publicación de un reportaje que revelaba para ese entonces el ambiente de tensión en el mando de la FAE. Todo por el tema de los helicópteros. Todo lo que se dijo allí era cierto. El tema central es que luego de esta publicación yo recibo una llamada del general Gabela que me dice que él ha revisado en los archivos de la FAE y que ese informe con esa numeración y ese código de numeración no existe. Por lo tanto, no se trataba de un documento oficial y ya que él no tenía acceso, él me pedía que se lo entregue. Yo le dije que por una reserva de fuente no se lo podía entregar, pero si él quería conocer el contenido de ese informe, que se lo pida el general Alonso Espinosa. Solo era una evidencia que demostraba que Jorge Gabela y Alonso Espinosa se investigaban mutuamente. La edición circuló el 2 de abril del 2008 y al hacerse público el documento que dejaba en mal a Gabela, se hacía también inminente la separación del comando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se dejaba entonces vía libre a quienes siempre buscaron el contrato de los Drup. Pero salta la pregunta, ¿a quién le convenía que eso se publique? ¿Quién dio el documento al periodista Zurita? Dado el oscuro proceso, la poca transparencia de las investigaciones y la intención de ocultar información importante del caso, Cristian Zurita decidió revelar su fuente 10 años después. El documento llegó a mis manos por medio de la gerencia de la empresa Sumil. El documento yo solo le publiqué unos 4 o 5 meses después de que llegó a mis manos. Sí, escuchó bien. El documento se lo entregó Juan Cortés, quien era para entonces el gerente de Sumil, la proveedora de los helicópteros Drup. La siguiente interrogante es, ¿cómo llegó eso a Sumil? Hay dos opciones, Gavilanes o Espinosa. El capitán Gavilanes afirma que él no lo entregó. ¿Cómo llega a manos de un representante de una empresa que vende armamento? Claro. Yo no le puedo dar respuesta a eso. Y lo que sí le puedo decir es de lo que yo he hecho. Ese documento jamás yo le he entregado al señor Cortés. No tengo ninguna relación con el señor Cortés. Jamás la he tenido. Otros han tenido relaciones estrechas con el señor Cortés. ¿A quién se refiere? Usted debería investigarlo como periodista. Para Zurita fue cuestión de tiempo darse cuenta por dónde iba el tema. Su investigación del caso Dussac nuevamente lo llevaba a nombres conocidos, a establecer las relaciones entre unos y otros. ¿Qué es lo que te dio ese caso? El caso Dussac abre la puerta para entender cómo se manejó el fideicomiso a GD no más impunidad. Y a partir de allí entender quién administraba las empresas o parte de esas empresas de ese fideicomiso y quiénes luego fueron los beneficiarios por la compra de empresas que además se lo hizo con certificados de pasivos garantizados. Zurita se refiere a la compra de la empresa de servicios petroleros Minga, incautada al banco de préstamos. Hoy, propiedad del general Alonso Espinosa, quien antes de hacer la suya la administraba, a través de su empresa Daniel Com, donde tenía el 25% de acciones. Con un sueldo de oficial de la Fuerza Aérea, tiene que justificar cómo tiene un holding de empresas. Y lo otro, tiene que justificar la adquisición y el manejo de una empresa como la empresa petrolera Minga, que ya no es un tema de que yo lo diga o lo diga a tal persona. Hay un informe de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal que duerme el sueño de los justos en la fiscalía. Y el procesamiento de hidrocarburos... El general Espinosa, ante esto, ha contestado que la empresa Minga la compró con crédito de la Corporación Financiera Nacional en su mayoría y que su patrimonio se debe a los negocios familiares. Subasta pública, no es que arreglado nada. Subasta pública, el mejor postor. Nuestra empresa presentó una oferta y le adjudicaron. ¿Y usted era la administradora? No. ¿De la empresa? ¿Daniel Com no era la administradora de...? Vamos a aclarar. Yo no era funcionario de Daniel Com. ¿Quién era? La Lila Vargas, mi exesposa. Ella era la administradora. Aquí se puede ver las comunicaciones entre la comisión. Dice estar dispuesto a someterse a investigaciones en fiscalía, pero que él nada tiene que ver con la muerte de Gabela. El único que está involucrado en este tema durante ocho años soy yo. Y sin tener nada que ver. ¿Qué hice yo, Hernán? Yo defendía mi fuerza aérea, defendía mi país. Y por defender a mi país estoy en esto. ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Visión 360 ha encontrado otro elemento. Y también lo ha hecho la comisión de veedores del caso Gabela. Todo el tiempo, gente de inteligencia ha estado involucrada en este tema. En archivo encontramos estas imágenes que corresponden al día de la comparecencia del general Gabela a la asamblea. En sus declaraciones a la prensa aparecen estos dos sujetos que se hacen pasar por periodistas. El uno graba las declaraciones del excomandante y el otro, de una posición poco usual para un camarógrafo, graba en imágenes las actividades del exmilitar. Hoy se sabe que los dos son agentes de inteligencia. Uno ha sido identificado y sus relaciones establecidas. ¿Conoce usted al señor Edison Niño Salazar? Sí. ¿Quién es? El señor Edison Niño fue mi seguridad. ¿Qué hacía él siguiendo al general Gabela en la asamblea? ¿Cómo? ¿Qué hacía él siguiéndole al general Gabela en la asamblea? No sé, yo no he visto, yo no he visto eso, yo no sé, tendrían que preguntarle a él. ¿Él trabaja hoy con usted? No. ¿Trabajó en algún momento en sus empresas? Sí. Él trabajó como chofer mío después que salí, trabajó un tiempo y de ahí salió. Como se ve, en el caso Gabela hay muchas piezas por unir y muchas cosas por preguntar. También por responder. Es un caso que va tomando otros matices donde exfuncionarios, con su silencio, han terminado involucrándose. La desclasificación de documentos e información reservada ha sido importante para avanzar en el tema. Pero aún faltan expedientes, informes, falta revelar la verdad. Yo creo que la única persona que podría exigir y la única persona y lo que siempre lo he hecho público, porque hice hasta una carta pública dirigida al señor Lenín Moreno, con las personas, con varios funcionarios públicos que todavía están trabajando con él. Eso impide, eso impide una seria investigación. El hecho de que sigan continuando en este gobierno impiden una seria investigación, porque siempre van a obstruir en la justicia. Algunos lo llaman chonegut en relación con la gran industria de cine estadounidense. Pero hablamos de chone, el cantón manadita que ha convertido los saltos en moto, las explosiones, los disparos y los golpes en películas de cine. Completamente autodidactas, con recursos económicos ilimitados y hasta equipos de producción artesanales, luego de 25 años y con más de 20 producciones, los cineastas de chone cumplieron un sueño, llegar finalmente a las grandes salas de cine del país. Con Iván Maestre, vamos a chone, para conocer a los protagonistas de una arriesgada historia que mezcla balas reales y pasión por el cine. Aunque chone en Manaví es la tercera ciudad más poblada de esta provincia, en sus paisajes se destaca la ruralidad, con más naturaleza que ciudad. Es una de las zonas con mayor producción ganadera y agrícola en Ecuador. Pero chone no es solo campo. Una amplia producción cinematográfica se cocina en este cantón desde hace más de 25 años. Y lo que empezó como un juego entre amigos, se ha convertido en producciones que incluso han sido parte de publicaciones periodísticas alrededor del mundo. Algunos lo llaman chonegud, en referencia a la industria cinematográfica de los Estados Unidos, conocida como Hollywood. Pero aquí, contrario a los grandes recursos, actores destacados y cientos de estudios de grabación, lo que prima es la pasión y las ganas de contar sus historias. La inversión económica tampoco es como en Hollywood. Por eso cuando se termina una escena y es momento de comer, todos comparten un sencillo almuerzo, como en este caso. Que fuimos invitados a ser parte de este momento como si fuéramos uno más de los actores o productores de la pequeña industria chonera. Y todos hacen de todo. No solo se actúa, se dirige o se produce. Al mismo tiempo son asistentes, cargan equipos, cocinan y gestionan los recursos para iniciar una nueva producción. Nadie sale vivo de aquí. Lo que hemos venido a tratar es un negocio. Lo tratamos y ya. Más de 20 películas se han hecho en chone. Pero detrás de esa cifra existen cortometrajes, documentales, programas y comerciales de televisión. Números que marcan la diferencia. Aunque para ellos todo lo que hacen sea parte de un hobby. Porque realmente ninguno vive de esto. El cine no deja dinero en Ecuador y la mayoría debe subsistir con lo que ellos llaman un trabajo normal. Son profesores, abogados, periodistas, taxistas, funcionarios públicos, dueños de locales comerciales o mantienen negocios completamente aislados al cine. Nixon Chalacamá, por ejemplo, ha trabajado en todo lo que ha podido y su historia tiene origen en la pobreza. Muy pequeño llegó de la zona rural de Chone con la intención de cumplir un sueño. Veía películas de vaqueras en un televisor muy pequeño que usaba pilas. Pero nunca alcanzaba a verme la película completa porque las pilas no resistían. Eran nueve pedazos de pilas y siempre me quedaba convenzado con la película. Y me gustaban las películas de acción. Luego me vine del campo, me trajeron acá a la ciudad a estudiar. Ahí perdí de año en esa escuela, pero yo andaba buscando algo, ¿no? Quería ser actor. Ya en la ciudad, lustró zapatos, vendió empanadas y con solo 10 años llegó a cargar sacos de cemento en construcciones de casas para poder conseguir dinero. A los 15 años, un nuevo trabajo proyectó el camino que lo llevó al cine. Y así comencé a arreglar motos. Cuando llega un maestro, maestro de Kung Fu, y dice, arréglame rápido la moto porque me voy a dar clases de Kung Fu. Yo le digo, Kung Fu. Y en ese tiempo había Bruce Lee y todas las películas de Kung Fu y me encantaban esas películas. Y yo le digo, maestro, ¿y cuánto cobra por enseñar? Dice, esto cuesta 15 mil sucres el mes. Yo le digo, 15 mil sucres no tengo dinero, le digo. Déme la grata, le digo que yo le arreglo la moto. Es que no está difícil. Bueno, hagamos una cosa. Tú cómprame la cajetilla de cigarrillos y yo te enseño gratis. De hecho, le digo y comenzamos. Comencé a practicar y comencé a aprenderle rápido. Yo me iba a ver las películas de Bruce Lee, las películas de Jackie Chan, de Van Damme. Y yo hacía, cuando yo regresaba del cine y regresaba de la academia, yo hacía tal como ellos le enseñaban a los maestros que se trepaban una cañita, subían una cañita, bajaban con el agua y no se me podía caer una gotita de agua. ¿Por qué? Porque si me caía la gotita de agua tenía que repetirla. Y tenía una habilidad tremenda. Había cogido una habilidad porque yo me había metido en la cabeza que pensaba que esas películas eran de la vida real. Y todo ha sido falso. Con el paso de los días, junto a otros amigos y una pequeña cámara grabaron su primera película, Masacre en el Bejuco. Un nombre que estaba basado en una película de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y que se titulaba Masacre en el barrio japonés, estrenada en 1991. Yo me veía fantástico. Entonces me fui a golpear a los vecinos de las puertas. Tan, 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 vecino, vecino. Sí, ¿qué pasa? Echa la cama. Le digo, lo que pasa es que yo he hecho una película ahí, quiero que la vean. Anda, tú estás loco, ¿qué película vas a hacer? Bueno, bueno, déjame el cassette. Dejaba una noche el cassette, ellos se veían el cassette y al otro día... ¿Le iba otra vez el cassette? Le iba el cassette en diferentes casas, más o menos unas 200 casas le llevé el cassette. ¿Y qué decían de esas películas? La gente decía, chévere, Chalacama, chévere, continúa, o sea, me daban ánimo. ¿Cuántos años tenía? Tenía, ya tenía como 19 años. Desde entonces, Nixon Chalacama, quien jamás estudió cine y que reconoce sus limitaciones, ha dirigido siete películas en las cuales casi siempre actúa, convirtiéndose en esos personajes que ha admirado. ¿Cómo logró Nixon hacer tantas producciones? Hay gente acá en Chone que sí me apoya, gente que yo voy y le aporto la puerta, pero poquísimo, poquísimo dinero. Me apoyan con, por ejemplo, te digo, necesito un carro, necesito un helicóptero, necesito una limosina, eso me apoya la gente. Me abren las puertas, necesito un lugar donde quiera grabar, por ejemplo, la judicatura. Los actores no me cobran. La colaboración de la que habla la colaboración de la que habla se traduce también en la llegada de nuevos personajes y en la formación de actores que jamás se imaginaron ser parte de una película. Sixto Zambrano es abogado, ha sido juez y defensor público. Ha sido juez y defensor público. Un día, hace 14 años, Nixon Chalacamá lo buscó con la intención de que prestara uno de sus vehículos para grabar una escena en otro de sus films. ¿Qué pasó? Tranquilo, ya lo tenemos. Esa pequeña colaboración lo mantiene hasta hoy dentro del elenco de varias producciones. Necesitaba un carro de ese estilo y me llamaron a mí y yo de buena manera fui a actuar. ¿Fue a prestar su carro? Fue a prestar mi carro y salí siendo actor, digamos, también, del malo de la película en ese tiempo. Recoge las esposas y póntelas. Ahora. En esta nueva película tiene un papel protagónico y eso también pasa porque actualmente no solo actúa. Además es parte de la producción y socio del director, aportando con una fuerte inversión económica. Es que particularmente en las películas de Nixon Chalacama, los aportes económicos pueden convertir a cualquiera en un famoso actor del cine chonero. Como en algún momento pasó con el expresidente Lucio Gutiérrez, que fue parte de un film hecho por Chalacama. Le digo, Sicto, mira, hay un papel en esta película, pero cuesta 5 mil dólares este papel. Yo sueño ir a los cines. Es decir, contrario a lo que sucede en el cine normal o común. Contrario, todo contrario. En vez de pagarle a los autores los autores te paga a ti. Si tú quieres actuar, si quieres que te haga famoso, pues tienes que pagar para poder invertir en la película. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque es que no tenemos el recurso. Si tuviéramos por supuesto, yo, muy bien, está bien, yo te pago. Aquí tienen que ayudar a ustedes. Si ustedes quieren estar en la película y quieren ir al cine, pues entonces tienen que apoyar porque no son actores. Aquí lo estamos haciendo actores. Y unos que ya están en otras películas, que ya han ido a varios canales a trabajar de los actores que nosotros sacamos acá. Y eso es chévere porque ya uno se siente que ha logrado un objetivo con ellos. ¿Y eso significa también tanto dinero, tantas escenas? Eso, claro. Por ejemplo, el abogado Sicto, que es el papel de Malo que ha sacado en el Crespo, me dice, yo sí pongo los 5 mil dólares. Me dice, ya muy bien. Y yo le digo, mira, yo no necesito el dinero, yo necesito que compres equipo, que eso es lo que yo necesito. Yo dinero no quiero. Y me dice, ya muy bien, vamos a comenzar con 5 mil dólares y terminando ahorita hemos gastado como 100 mil dólares. Eso ha costado la película recogiendo dinero a la gente, el alcalde también de acá de Chone me apoyó con un dinero. Otro de los actuales socios de Nixon es Hilton Hurtado. Este esmeraldeño se siente feliz al ser parte de esta producción. Al igual que Sicto Zambrano llegó a las películas de Nixon por coincidencia. Durante el rodaje de una escena solicitaron la ayuda de militares. Hurtado, sargento del ejército, colaboró y desde entonces decidió tomarse el cine en serio. Hace 5 años comencé este proyecto y la verdad que lo he disfrutado. Soy sargento primero en servicio pasivo y combinaba mis actividades militares con la actuación. Era lo que a mí me gustaba. Me jubilé y aquí estoy. Háblanos de tu personaje en la película. ¿Qué haces? Mi personaje, pues yo soy un villano que cumple y hago cumplir las órdenes que dé el capo. En otras palabras, yo soy el que ejecuto toda la operación del villano. Hace unos años atrás era todo real, bala de verdad. Era muy riesgoso usar bala de verdad porque a veces le decía, oye Nixon y las balas salvas. Son muy caras, no tenemos presupuesto para comprar bala de verdad. Entonces, afortunadamente nos sufrimos accidentes así que lamentar, pero se hacía con bala de verdad. Ahora la tecnología nos permite ya hacer con efectos. Usamos el ordenador, el computador para hacer efectos de balas, de explosiones. Allí verán este... Dentro de la escena se dispara, pero no se oye ni se ve nada. No se ve nada. Son armas, incluso réplicas de armas. Y el resto es efecto visual. Usted verán, hay explosiones, lanza granadas, granadas mismo incluso, o un carro que de pronto en unas escenas se vira. Son efectos especiales. Hay gente que dice, oye, parece Hollywood a eso, eso parece que no fuera ni hecho aquí. Pero el talento, las ganas del ecuatoriano, del artista manadita, del artista chonero, lo lleva a eso, a crear. Las escenas de acción son una característica del cine de Chone, considerado por algunos críticos como violento y excesivamente arriesgado. Casi me desnuco, me caí un caballo, un caballo, grabando una escena. Grabando una escena y me saqué dos dientes. Estos dientes que están aquí son postizos nomás, porque caí de cabeza, me fracturé aquí, me hice una fisura en la mano. Entonces, fue una de las escenas que legalmente casi me cuesta la vida. Entonces, hace unas escenas muy riesgosas en estas películas, a tal punto que sufren una fractura de las clavículas. Hay una escena en la que se lesiona. Hay una escena donde se lanza así a un vacío y se fractura la clavícula. Y le digo, bueno, hay que hacerte operar y todas esas cosas. Y esto sucede porque no hay recursos para contratar un doble. Por supuesto, claro, no hay. Y para tampoco implementar las normas de seguridad que eviten accidentes. Claro, y uno se emociona tanto que deja a un lado el riesgo y el peligro por tratar de terminar y hacer la escena o hacer la película en este caso. En Chone no solo está Nixon. Existen al menos cinco cineastas reconocidos a nivel nacional que producen este tipo de películas. Uno de ellos es Fernando Sedeño, quien hace 25 años, precisamente junto con Chalacamá, grabó esas primeras películas que dieron a conocer el cine de Manaví. Sedeño salió de Chone y ha vivido entre Quito y otras ciudades, fomentando lo que llama cine guerrilla, una especie de movimiento cinematográfico que promueve hacer cine por convicción y no por dinero. Cada uno tiene su estilo y forma. En este caso, Nixon Chalacamá, yo lo felicito al compañero porque ha logrado llegar a salas de cine. ¿Pero siempre se enfocaron en eso o en algún momento hacían películas solo porque sabían hacerlas o porque querían hacerlas? Al principio solo queríamos contar cosas. Después nos fuimos enfocando, decir, bueno, vamos a las salas locales, a las cantonales y luego entramos, pues nos agarró la piratería y fue la que se expandió. Por eso los piratas decían, ustedes nos deben a nosotros. Porque decía que gracias a ellos nos hicieron conocer a nivel no solamente de Ecuador, sino fuera, porque yo vi Sicarios Manavistas pirateados en Perú y en Colombia. Las películas de Chón en otros países, a través de la piratería. A través de la piratería. Tenemos que interceptar a los secuestradores en el laberinto. Se dicen cosas horribles de ese sitio. Fernando hoy produce un nuevo film fuera de las fronteras en las que nació. Su próxima película En busca del tesoro de Atahualpa se filma en locaciones de la sierra y la Amazonía ecuatoriana. E incluso espera apoyo internacional para empezar un nuevo proyecto. Y vamos a rodar una peli que habla de drones. Bueno, eso ya lo veremos en el futuro. ¿También para salas de cine? Claro, es una película netamente para salas de cine y estoy haciendo contacto con gente de Colombia y México. Entonces, sí hay gente también de afuera que está creyendo en este proceso. En Quito conversamos con Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores Audiovisuales de Ecuador. quien conoce a la perfección desde hace más de una década las producciones que se hacen en Manaví. El acercamiento lo hizo junto a otros cineastas que mediante una investigación para un libro descubrieron un universo desconocido dentro del cine ecuatoriano. Producciones que sin esperar nada de nadie, sobre todo grandes presupuestos, se hicieron visibles hasta ganar un espacio. Yo sé siempre el interés de cómo lo hicieron. O sea, cómo es posible que puedas producir efectos tan espectaculares sin recursos, por ejemplo. Entonces, en ellos yo veo una gran inventiva, veo una gran capacidad de crear de cero y creo que si lo tendría que describir, yo lo describiría como el western ecuatoriano. En el género western de la historia del cine mundial, esa era la tónica. Acción, romances, escenas extremas, menos historias personales y finalmente es un género en el mundo que tiene miles de seguidores. Andrade hoy es parte de una cruzada de productores, actores y cineastas que luchan por mantener vigente la producción cinematográfica en el país. Resalta grandes logros como la creación de una ley de cine en 2006, pero se han dado cambios que podrían afectar una industria en crecimiento, que sin duda necesita ayuda del Estado para no parar de producir. Los fondos desde el Estado han sido realmente presupuestos asignados todavía, no fondos, que han permitido que la gente de cine pueda hacer sus películas. Pero cuando hablamos de industria, cuando hablamos de cine, hay que hablar de varias aristas, de formación, de producción, de distribución y de circulación. Entonces, hay propuestas de formación, hay propuestas de producción y en este caso el Instituto de Cine que viene a ser el representante del Estado ante nosotros, ahora mismo tiene competencias mayores y mucho más fuertes. Por eso es que defendemos nosotros que esa institucionalidad se respete. Por eso nuestra campaña del cine no se detiene. Y en Chone al menos no se detiene. la última película de Nixon, Chalacamá acaba de conquistar las alas de algunos cines comerciales del país. Algo que siempre soñó. Entusiasmado por lo que vive, regresa en el tiempo para contarnos cuándo se hizo aquella promesa de estar en el mismo lugar que sus ídolos. me fue a ver una película de Arnold Schwarzenegger y la película de Van Damme, la última de Van Damme. Estaba en el cine y me salgo, veo la cartelera, mira, y yo dije así con el dedo, yo algún día voy a estar acá. No me gusta quedar a soñar y luego quedarme ahí. Lo que yo pienso de esta película es que la gente está gustando mucho esta película, le ha gustado la película y ve la cartelera donde están los grandes, donde están las películas grandes, pero fue una emoción grandísima que he cumplido mi sueño porque llegar al cine en las cadenas comerciales para mí es un logro muy grande. Error, fue el de tu madre. Porque ese es el sueño de todo cineasta. Hemos conversado con muchos compañeros que también producen audiovisual y el sueño de ellos es llegar a las salas convencionales, a las salas comerciales. Los cineastas de Chone no solo trazan su camino, son parte de una creciente industria de cine que ha sido señalada como bajo tierra, de bajo presupuesto de guerrilla. Jóvenes que sin ningún tipo de formación inspiran, pero que también luchan día a día, preparando las luces, encendiendo la cámara y alistándose para la acción. El equipo de Visión 360 sigue en sus labores de producción e investigación para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. ¿Por qué cree que aquí sale tan buen café? Una es el suelo, otra es el clima, la variedad y el tratamiento con que usted le brinda a la planta para que la producción salga con cariño. Pero el clima, la altura, la cota sobre el nivel del mar le da el sabor indispensable para que tenga un valor tasa más de 85, 87 sobre 100. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Todos los agricultores están retomando el tema de la siembra porque nuestra gente se dedicó a la minería y se olvidó del campo. Pero en la actualidad, como estamos viendo que el café acogido se ha ido en alza, entonces nuestros agricultores están regresando al campo, pero ellos necesitan el apoyo, necesitan el apoyo del gobierno. Con técnicos, que nos vengan, nos visiten y digan qué es lo que hay que hacer. ¿Qué conlleva eso? Mayores productores de café, mayores microindustriales, microempresarios que van a estar ofertando sus productos dentro de toda la ciudad. Se espera incrementar la producción entre 10 y 15 quintales por hectárea. Así se recuperaría el prestigio del famoso café de sarún. Gracias por acompañarnos cada domingo dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.